Ay, yo here to be Vox, what's up? N-N-A-T Yeah Dame esa pa' lucirme Repita esa línea pa' reírme Ya la mierda la come, no quiero chisme Y los míos puñetadas, estamos libres Dame esa ba' lucirme Repita esa línea pa' reírme Ya la mierda la come, no quiero chisme Y los míos puñetadas, estamos libres Yo te bajo, subo el dejo, la autoestima Fija el contrato, yo te llamo cuando firme Saco a pasear, le llevo a diner El tipo es un perro, es un winner Ando en los Jornes, Cora y Pippen 33, 23 pa' que lo sepan Doble vena, doble enjalan pa' que huelan Pa' que sientan, pa' que vean, pa' que sean Y la anfeta es un queso, no es un eso Yo le bajo el bajo y subo el trébol Quiere vitamina, quiere huevo Yo le doy donde le duele, es un tripeo Hoy lo nuevo es tuyo, salgo bien basurada Sabes que la nena tiene que facturar Sabes que la dieta se go espectacular Sabes que lo hago pa' le besen maricada Fumando violeta yo la llamo maligrada Sabes que le meto como nueve y una más Sabes que suena como ta-ta-ta Sabes como suena como ta-ra-ra Pa' lucirme Sabes que lo hago pa' lucirme Dame otro trago para no aburrirme Ey, fotos nuevas en Insta guiando troce Algo me atrae pero no sé No veo negativo, solo proce Me baja del palo y dame un quince por un veinte Dame esa pa' lucirme Repite esa línea pa' reírme Ya la mierda es loco más y no quiero chisme Y los míos puñetados estamos libres Dame esa pa' lucirme Repite esa línea pa' reírme Ya la mierda es loco más y no quiero chisme Y los míos puñetados estamos libres